Todavía está indiferido, que quién sabe, igual se cumple. Está indiferido. El día que él deje de ser de Ciudadanos, constataremos que su primicia era cierta. De momento todavía no lo es. Bueno, es que era indiferido. Era indiferido. Debería ser indiferido. Vamos a hacer una pausa. Tengo otra primicia, me da lo mismo ahora que al final de lo otro, pero sí hay una primicia. ¿Cuál es la primicia? Deme el titular. El señor Sánchez. Bueno, la primicia es que el Ministerio de Economía acaba de publicar el incremento de la deuda en circulación en el mes de febrero. No la ha dado nadie esta, aunque está publicado ya en los boletines del Ministerio de Economía. Ahora, ¿saben ustedes, señoras y señores, cuánto dinero se ha incrementado la deuda de circulación sobre la montaña de deuda, que ya va a ser la ruina de las próximas generaciones de españoles durante los próximos 50 años? 9.911 millones de euros. Eso es, señoras y señores, lo que está costando los viernes sociales del señor Sánchez y lo que está costando él todas las medidas electoralistas que está tomando. Una auténtica salvajada. Señoras y señores, 9.911 millones de euros. Bueno, si la gente no se asombra con esto, entonces, ¿qué tiene el gobierno que se merece? No sabemos cómo.